El próximo jueves 16 de noviembre a las 18 horas, en la Sala La Isleta del edificio central de la Biblioteca Universitaria, se llevará a cabo un nuevo libro-forum de la calma lectora. En esta ocasión, la novela elegida fue galardonada con el premio Café Gijón 2021. Nos referimos a los nombres prestados de Alexis Ravello, amigo y colaborador de nuestro club de lectura y que falleció inesperadamente a principios de este año. Alexis Ravello destacó por su maestría en el uso de la palabra, plasmando de manera única la esencia y complejidades de la sociedad canaria y española en sus novelas. A lo largo de su carrera recibió numerosos premios y reconocimientos que confirmaron su talento literario, obras suyas como La Estrategia del Pekinés, Los Milagros Prohibidos y la serie de novelas de Eladio Monroy se han convertido en bestsellers y se han traducido a varios idiomas. Es un honor y un deber dedicar este libro-forum a los nombres prestados de Alexis Ravello, lo que es tanto como decir que lo dedicamos a su memoria. La coordinación del evento estará a cargo de Francisco Juan Quevedo, escritor y docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y se podrá seguir en directo a través de nuestro canal de YouTube. Si miro atrás, igual también me metería a bibliotecario.